¡Vamos, nena! ¡Perra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, Denise! ¡Guapa! ¡Shh! ¡Venga, perra! Lo que quieras yo, no lo que quieras tú Lo que quieras yo, no lo que quieras tú Tú no vas a dominarte Ya tú vas a ver quién manda aquí Yo soy allí, niña, entérame Sí, señor, vas a ver Yo soy la que soy de ¡Ya! ¡Woo! ¡Bien! ¡Todo rico me ama Yo soy como soy que Nacía de castilla, en castilla de tinta Nana como soy que Y los cuadros con la llama Nana como soy que ¡YA! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ea!